Si en esta reunión se encontraran personas que fueran atraídas por otros sentimientos que no sea el del bien, abrirles los ojos a la luz y que Dios les perdone si vienen con malas intenciones. Rogamos muy particularmente a todos los espíritus guías protectores de todos los presentes que nos asistan y velen por nosotros. San Hilario, potencia divina, San Hilario, ¿dónde están esos muertos? San Hilario, potencia divina, San Hilario, en el nombre de Dios, San Hilario, potencia divina, San Hilario, comisión africana. Y en coronación, coronación, bajan los seres. Y en coronación, y en coronación, bajan los seres. Con la bendición de todo lo que nos administra, estamos ya listos para nuestra coronación espiritual del día de hoy. A una hija de Ollá, que la bendición de todos los Edgum la acompañen y la lleven por el camino de la verdad, la prosperidad y la salud. Y para todos ustedes, que los domares me los bendiga como siempre con mucha, mucha salud. Bendiciones familia, se les quiere.